Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, canal 41 y en nuestras redes sociales. Intenciones en esta eucaristía. Nuris Altagracia Luciano, Abel Altagracia Torres de la Cruz en su primer mes, Juan Carlos Díaz de los Santos, Tomás Florentino, Miguel Espinal Taveras, Kenia Correa Concepción. Hoy sábado de la trigésima primera semana del tiempo ordinario, damos gracias a Dios junto al salmista porque dichoso quien teme al Señor y escucha sus mandatos y la descendencia del justo será bendita. Se nos muestra en estas lecturas la generosidad del Señor con cada uno de nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades materiales. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo Padre Rino Natal y su acompañante diácono Rafael Martínez. Iniciemos nuestra celebración eucarística. Vamos cantando hasta que va que su poder, vamos cantando hasta que va que su poder Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando hasta que va que su poder, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí el Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Gloria a Dios, si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a los seres hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. 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 Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concedernos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. El apóstol Pablo nos muestra. El apóstol Pablo nos muestra que debemos aprender a vivir en toda circunstancia de la vida, abundancia y escasez. Y agradece a las comunidades por la solidaridad que han tenido con él. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo, de que ahora por fin pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo habéis sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Vosotros, los filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya, tesalónica, me mandatéis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo. Por todo y por más todavía, estoy plenamente pagado al recibir lo que mandáis. En Epafródito es un inciencio perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. El santo evangelio está tomado del evangelista San Lucas. En este evangelio el Señor nos invita a reflexionar. De poner en primer lugar aquellas cosas que son verdaderamente más importantes. Dios y la familia, lo material, el éxito, la fama, quedan en un segundo lugar. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Dichoso el que confía en su palabra, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos. Ganen amigos con el dinero injusto. Para cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es de honrado. Si no fuiste de fiar en el injusto dinero, ¿quién te confiará lo que vale de veras? Si no fuiste de fiar en lo ajeno lo suyo, ¿quién lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios le conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el que teme al Señor, dice el salmista. Creo que entendemos esta frase, el temor de Dios. ¿Qué significa? ¿Tenemos que alejarnos de Él? No. No tenemos que alejarnos de Él, sino más bien acercarnos a Él. El temor de Dios implica que nosotros tenemos que seguir sus caminos, sus mandatos, sus enseñanzas. Y nosotros, en la iglesia católica, ¿hay cuántos mandamientos que el Señor nos da? Diez. A través de Moisés, Dios nos dejó estos diez mandamientos. Y Jesús resume estos diez mandamientos, o de tantos mandamientos, en solo dos. Amar a Dios y al prójimo. Las personas que temen a Dios, practican o ponen en práctica estos mandamientos. ¿Por qué? Porque si yo temo a Dios, yo tengo que seguir sus enseñanzas. Yo tengo que adorar, ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es mi prioridad? Es Dios. Jesús precisamente habló de eso en el Evangelio de hoy. No podemos tener dos señores. No podemos tener dos amos. Dios y el dinero. Pero podemos preguntar, ¿el dinero es malo? No. El dinero no es malo. ¿Cuál es lo malo? La administración. La administración. No darle buen uso. ¿Cómo? No darle buen uso. No darle buen uso. ¿Qué más? Lo malo es convertir el dinero en Dios. Adorando el dinero en vez de adorar a Dios. Entonces, dijo Jesús, tienen que elegir. O sea, Dios nos da la libertad de elegir. ¿Cuál optamos? ¿Optamos a Dios o al dinero? Y cada elección de nosotros tiene su consecuencia. Muchas personas hoy en día tienen afán de tener mucho dinero hasta convertir el dinero en Dios. Si le falta el dinero, le falta todo. Pero las personas que tienen Dios en su corazón, aunque no tienen dinero, pero tienen todo. Se siente que pues Dios proveerá. Hay dos extremos. Dos extremos. Y estoy seguro que las personas que tienen Dios en su corazón se sienten felices. Aunque están sufriendo. Aunque tienen muchos problemas. Pero cuando esté Dios, ahí se siente tranquilo. En paz. No tiene afán. No tiene estrés. Pero las personas que no tienen Dios en su corazón, se va a sentirse estrés. Se va a sentirse perdido. Aunque tiene un montón de dinero. Pero cuando no hay Dios, se siente vacío. Hasta que no alcanza, no se siente suficiente de lo que tiene. Buscando más, a ver si encuentra esta felicidad en la riqueza. Pero resulta que no se encuentra. ¿Qué es lo que nos invita? Primero hay que tener a Dios en nuestra vida. Y después, Dios con su bendición nos dé las cosas materiales. Porque también es necesario en nuestra vida. No podemos vivir sin cosas materiales. Como ustedes dicen, hay que hacerlo con un buen uso, con un buen corazón para administrar los bienes. Porque si nosotros pensamos en Dios y después pensamos en el dinero, el camino en nosotros es dividido. No sabemos a dónde queremos ir. Es eso que Dios nos invita hoy. Tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra prioridad en la vida. Si se sienten triste, si se sienten agobiados, muchos problemas, primero hay que pedir a Dios. Y Dios le dará la solución. Ah, busca a esta persona. Busca a fulano tal. Busca esta cosa material que te ayude. Es decir, nosotros, nos invita a seguir a quién? A Jesús, a Dios. ¿Qué es lo que nos dice en la primera lectura de hoy? De San Pablo a los? Felipenses. Felipenses. ¿Qué nos dice? Ser agradecidos, en resumen, de la solidaridad de los demás. De la ayuda que Dios nos dé a través de los demás. Porque si sabemos o si darnos cuenta o no, hay muchas personas que nos ayuden en nuestra vida. Nos ayuden muchísimo con algo, con dinero, con las cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios envía a esas personas para ayudarnos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Agradecer, como hizo Pablo. Gracias por el apoyo que ustedes me den a lo largo de mi vida. Es agradecer. No podemos olvidar la bondad de quién? De Dios, a través de estas personas. Eso es lo importante en nuestra vida. Y podemos preguntarnos, Yo soy una persona agradecida con los demás que me han ayudado. O simplemente cuando yo recibo, Chao. No me siento la obligación de agradecer a esta persona. En la familia. Por ejemplo, cuando los papás nos ayuden también. Como hijos sentimos agradecidos o no. O como papás también. Cuando los hijos nos ayuden, decimos, Gracias, hijos. Gracias por la ayuda. Por ser solidario con nosotros. Eso es lo que nos invita. Agradecer. A Dios. Porque Dios nos manda a esas personas. Buenas personas alrededor de nuestra vida. Vamos en este día a pedir el don de siempre ser agradecidos con Dios y con los demás que nos ayuden. Y es el don también de poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios como centro de nuestra vida. Y valorar las cosas materiales, los bienes que Dios nos ha dado en nuestra vida. Porque todo eso es una bendición de quién? De Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a presentar nuestras plegarias, nuestra oración a Dios, nuestro Padre, Dios de bondad, Dios de misericordia. Para que los cristianos amemos a Cristo y a su iglesia, y entreguemos nuestra vida por ella y por el Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, trabajen por la paz, que asegura la convivencia civil y su serena estabilidad, y fortalece el sentido de la fraternidad universal, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los ojos suplicantes, de los que sufren, alcancen de Dios alivio y consuelo, y para que todos los difuntos gocen de la vida eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre, de bondad, nuestras súplicas, nuestras oraciones, y lo que hay dentro de cada corazón de tus hijos, de tus hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siento en mi interior Y con el pan Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Y con el pan Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor 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 Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la valencia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que este sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Una efusión santa De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tú Tú nos lo enviaste Para que Echo hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos tu gloria Cantando A una sola voz Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Que nos está El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza Santo 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 Alabado Seas por siempre Cristo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es mi cáliz Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza Alabado seas Por siempre Bendito y alabado Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Ten misericordia De estos hijos E hijas tuyas Aquí presentes Y los que participen Desde sus casas Bendice Señor Sus trabajos Sus proyectos De vida Sus familias Bendice Señor A los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de fe De esperanza Vamos a dirigir Nuestras oraciones A nuestro Dios Padre Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Las ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días La paz En nuestros corazones La paz En nuestras familias La paz En nuestra sociedad Para que Ayudados Por tu misericordia Podemos vivir En paz En armonía Y libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre Con ustedes Y con tu Espíritu En el amor de Cristo Compartan un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El que nos invita A poner a Dios Como centro de nuestra vida Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor 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 No soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra Tía bastará Para sanarte Oración de comunión espiritual En este momento de comunión Invitamos a las personas Que no pueden recibir Este sacramento A realizar Una comunión espiritual Diciendo Señor mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte ardientemente Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Al menos Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Hubieses venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que me aparte De ti Amén Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Señor Jesús Que cuando me miras Tu fuego me quema Que cuando me hablas Escucho tu voz Que cuando tus manos A mí me toca Me devuelve la vida Y siento tu amor Ay, ay, ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús Yo estaba perdida Yo estaba olvidada Pero tú llegaste Con tu inmenso amor Y me levantaste Y me diste vida Por eso te alabo Mi dulce Señor Ay, ay, ay Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio? Señor Jesús 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos, por tu gracia, a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegando a la parte final, agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan. Gracias por el favor de su sintonía. Al Padre Rino Natal y al Diácono Rafael Martínez por aceptar nuestra invitación. A los proclamadores de la Palabra, al Ministerio de Música Mercedarios Descalzos y al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal. Nos preparamos para recibir la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a poner nuestras vidas, nuestras familias, la vida de los enfermos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que sople el río, que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará.